Tres años, un viaje lleno de aventuras y desventuras que aún los viejos oberos cantan en las esquinas de Atenas. Les cuento todo esto, porque a mí me gusta darle al concierto una pincelada nuclear. No todo van a ser tetas y curros, pero también está la semántica. Empezaremos a decir que en Mediterráneo, en latín, como ustedes saben, significa amar en medio de la tierra, la misma palabra, ¿no es? Medio, Mediterráneo, en medio de la tierra. Las palabras lo dicen todo, basta por escucharlas y te cuentan quién son, de dónde vienen, qué quieren. Tenía un capitán y yo en el ejército, yo era soldado, un capitán que era admirable el amor que sentía por la semántica y el beso de las pájaras. Siempre que podía, en cualquier momento de descanso de la tropa, se acercaban a nosotros para hablar, para tratar de cultivarnos en el ex subador de las palabras. Nos preguntaban, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la misma palabra lo dice, pero no da, dormir fuera del puerté. Eso, les aseguro, que es una historia rigurosamente cierta. Tal vez ahí fue cuando empezó a decaer en mí la confianza de eso que llaman la inteligencia vital. El Mediterráneo, es de lo que hablamos. Para que os quede claro, según gran parte de la humanidad, el Mediterráneo es uno de los muchos mares que conforman el Océano Atlántico. No se dejen engañar con las apariencias. El Mediterráneo no es eso. El Atlántico como el resto de los océanos del mundo no son otra cosa que afluentes del Mediterráneo. Hermoso, sabio, repleto de cultura y de historia, al que los artistas llevan siglos cantando. Yo aprendí a cantar con una canción del viejo maestro de Marbona, el amado y el respetado, ya os puede.